Buenas CryptoGamers, mi nombre es Piscolazo y hoy día vamos a ver otro juego NFT, que es de fútbol y de cartas. Vamos a comprar hasta un sobre, así que vamos a ver qué me va a salir. Aquí está el juego, acá tiene un pequeño video que explica en qué consiste. Es un juego de cartas, dice que elige un jugador, hay dos modalidades, por lo que yo ya vi, que eran 3 vs 6, 4 vs 4 y 11 vs 11. Aquí uno elige el jugador, elige la carta, las cartas tienen cierta cantidad de stat y con eso de stat tú vas jugando. Ahí eliges tú qué carta vas a querer jugar en ese momento. Qué carta vas a querer jugar, tú eliges tu carta y eliges qué carta vas a querer jugar. Y peleas contra tu contrincante, acá está el otro. Bueno ahí sale, comparan los stat, vemos qué carta elige un jugador, qué carta elige el otro, eligen los dos la misma. Y el que tenga mejor porcentaje de stat es el que gana. Bueno ahí están comparando Maradona con uno de una estrella, con uno con uno de cuatro o de cinco. Así que bastante, ahí sale quién fue el que ganó. Más seguro las partidas son mucho más largas, no creo que sea uno. Ganaste enseguida y chao. Te da dos cartas y te da un poco de la moneda del juego. Ahora vamos a revisar brevemente el white paper porque yo ya lo vi. Ustedes lo pueden ver, mire está acá arriba. Yo ya lo tengo aquí y lo vamos a revisar. Bueno acá está el white paper que nosotros nos va a explicar en qué consiste el juego. Cuáles son sus ambiciones. Dice que va a ser el HTML Headscript que se va a poder jugar. Es igual es bueno porque es accesible para todo. Y también dice de cuántos jugadores son. Cuatro contra cuatro, lo que estábamos viendo en el video. O once, lo del video fue de once. Y acá están los packs. Yo voy a comprar el pack pro. Y eso lo voy a hacer ahora. Donde nosotros podemos comprar es aquí arriba. O apretando en el white paper de lo más seguro en esa misma pestaña. Lo apretamos acá arriba. Y llegamos aquí. Bueno, ahora se viene la parte divertida. Vamos a comprarlo. Ya, ¿por qué vamos a comprar el pro y no el estándar? Porque este, mira, acá dice que es cuatro versus cuatro. Y igual quiero jugarlo once contra once. Así que ahora vamos a ver cuándo sale, qué vamos a comprar. Vamos a ver cuánto me va a salir a mí. Porque supuestamente a esta hora cuando yo lo compré está en promoción. Bueno, y eso. Así que vamos a comprar el pro. Y vamos a ver qué tal. Acá me dice el meta más. ¡Alto ahí! Soy el piscolazo del futuro. Me pasé a equivocar ya que estaba grabando solamente la pantalla. En esta parte les voy a mostrar que si uno aprieta acá, se sale acá lo del zorrito, igual que aparecía antes. Pero se sale el contrato. Aquí tú le pones confirmar y ya vamos con el video. Me dice cuánto es, 0.1, 0.3, está todo bien. Lo vamos a confirmar. Bueno, acá sale la transacción y ahora vamos a abrir el pack. El pack pro que encontramos. Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Un poco nervioso. A ver, agarramos que no salió. Dice... Ya, me asusté. Me asusté. Pensé que no llegaba a nada y sí, se demoró un poco. Así que cuando compren sus packs, se va a demorar un par de segundos en realidad. Yo de pánico nomás, que me asusté un poco. Pero ahora lo vamos a abrir y vamos a ver qué salió. Vamos, quiero yo con un Marahona me quedo tranquilo. Con un Pelé. Vamos, ahí está el sobre. Un aprieta ahí, sale el sobre. Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Lo está abriendo... Y... A ver... Y... Se abre el número 1. Ya... Ya una alineación... Luz... Polerita... 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 Ya... Me salió un peruano. Ignacio... Dos... Tres... Tres... Un italiano... Uy... Esto es bueno, mira... 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 Otro más... Con cuatro estrellas... Un jabón... Con cuatro estrellas... Y porque... Incavones... Con cuatro estrellas... Wims... Wims... Yan... Ya... Un... Otro más de cuatro estrellas... Un malo... A uno... A uno... A uno... A cinco... A uno... A uno... A uno... 3 y 2 y medio a ver vamos a ver entonces este es mi tema puta no me salieron ninguno 5 estrellas pero igual me salieron este que es el mejor que tengo Mohamed Leferbri está bueno está buen erdo y aquí está el club y aquí están las cartitas para poder jugar próximamente bueno CryptoGamers ya vimos las cartas, me salió una de 4 y medio, igual estoy contento con eso, me les he gustado las de 5 estrellas pero bueno que le vamos a hacer ahora yo los invito a que ustedes vayan a CryptoGames.com ven acá está toda la información de el juego resumida porque no se lea en ese tremendo white paper aquí está toda la información resumida que nosotros la sacamos de allá la resumimos y la ponemos acá características del personaje noticias, la noticia rápida lo más seguro más adelante van a volver a ver cuando haya en pre-venta recuerden que hoy día están con descuentos no sé y toda esa información está aquí en CryptoGames.com así que eso los invito a que se unan a CryptoGames vean todas las noticias que tenemos porque nos esforzamos mucho en este proyecto y eso muchas gracias síganme descripción de próximos videos arriba y de los videos anteriores también para que se informen de todo lo que está ocurriendo en este mundo de los videojuegos NFT Gamer y ahí nos estamos viendo chau 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 chau